Enlace Noticias estuvo este lunes en el sitio donde hace 10 años docentes del Colegio Agropecuario La Fortuna perdieron la vida cuando se movilizaban en una buceta hacia sus puestos de trabajo. Esta comerciante recuerda así el hecho. Fue terrible eso, nosotros no estábamos abriendo, está cerrado todo de acá la tienda y ahí entonces cuando ya escuchamos ese estruendo, abrimos y eso no debía nada para hacer un polvero ahí. Y ahí empezó la gente a llegar y eso, esa gente lloraba y eso, gritaban y estudiantes corrían para allá a eso, a mirar todo el accidente ahí. La testigo recuerda la forma como el lugar se transformó en un instante en una escena de mucha confusión y dolor. Apenas una profesora de acá, pero yo no la alcancé a ver porque no podía ir a mirar. Sí, y un poco profesores de la Fortuna, fuera para arriba. Sí, hoy estaban ahí arreglando, estaban limpiando los estudiantes de la Fortuna. Ahí vienen a hacer misas. Esta triste fecha será recordada con una de Eucaristía en el Colegio Agropecuario La Fortuna.